Hola amigos de La Química Esta vez toca funciones químicas hidrogenadas El metal con el hidrógeno forma hidrógeno metálico El no metal con el hidrógeno forma hidrácido Pero metal es el grupo 6A y 7A Empecemos Metal es más hidrógeno, hidrógeno metálico Por ejemplo, el litio, el sodio, el calcio, el estroncio Cuando se combinan con el hidrógeno forma hidrógeno de litio, hidrógeno de sodio, hidrógeno de calcio, hidrógeno de estroncio El común, el yupac y el stock Para que repasen y se aprendan Y cuando los no metales se combinan con el hidrógeno forman los hidrógenos no metálicos El flúor, el cloro y el azufre cuando se combinan forman fluoruro de hidrógeno Cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno Pero también va a haber otra forma como nombrarlos Por ejemplo, el trihidruro de bromo Perdón, de boro, acá está mal escrito Trihidruro de boro Que también se llama borano El tetrahidruro de carbono Se llama metano El trihidruro de hidrógeno Se llama amoníaco Otra forma como llamarlos Ahora, si a este hidruro no metálico se le agrega agua Se llaman ácidos hidrácidos O sea, el cloruro de hidrógeno en agua se cambia de nombre Y adopto la terminación hídrico Por ejemplo, acá El cloruro de hidrógeno más agua ácido fluorídrico El cloruro de hidrógeno más agua ácido fluorídrico Bromo de hidrógeno ácido bromídrico Y así ¿Se acuerdan que hemos visto también la vez pasada La formación de la sal oxizal Cuando se combinaban el hidróxido más el ácido oxácido Ahora, hidróxido más hidrácido Forman sal aloidea más agua Por ejemplo, ácido clorídrico más hidróxido de sodio Que forman cloruro de sodio más agua Y aquí cambian la terminación hídrico por uro Clorhídrico a cloruro En la sal oxizal Tenía otra terminación Cambiaba de ico a ato Y acá el resumen Metal más hidrógeno, hidróxido metálico Los no metales más hidrógeno, hidrácido más agua Ácido hidrácido más hidróxido, sal aloidea Muchas gracias, vamos a suscribirte y dejar tu comentario